Este es el A. Este que estoy señalando. Este es el A. Esta que está señalando es el segmento B. Este es el D. Este es el ABCDEF. Este es el F y el de la mitad es el G. ¿Y dónde está el puntico? El puntico estaría ahí. Entonces, si contamos A, B, C, D, E, F y G. A, B, C, D, E, F y G. Son siete segmentos. Ahí van siete segmentos. Más el punto serían ocho segmentos. Por eso les decimos de ocho segmentos. Que puede ser uno de ánodo común o de cátodo común. O de ánodo o cátodo común. ¿Vale? Este es un diodo ¿qué? Un diodo emisor de luz. Y el diodo emisor de luz. Van haciendo ustedes sus prácticas. Ya lo vamos prendiendo. Nuestro multímetro. Y colocaríamos las ondas. ¿En dónde? Y en dónde. Entonces vamos a colocar las ondas. ¿Cuál es el ánodo? ¿Y cuál es el cátodo? El ánodo es el piecito más largo. El cátodo es el más cortico. Sí, señora. Entonces, sí. Por acá teníamos unos dibujitos de este. El cátodo, mírenlo, es el más cortico. Y el ánodo va a ser el más largo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la toma de la lectura con el diodo. ¿Listo? Tenemos nuestro diodo. ¿Cuál es el cátodo y cuál es el ánodo? Parte derecha y parte izquierda, ¿no se va a decir? El ánodo es el izquierdo y el cátodo el derecho. Este es el ánodo, ¿cierto? Ajá. Este es el ánodo. ¿Viste que estoy señalando es el ánodo? Sí, señor. Este es el ánodo. Entonces, ¿el ánodo a dónde va? ¿A cuál va? El rojo, positivo. ¿Y el cátodo? El negro, negativo. ¿Y qué debería pasar en el LED? ¿Qué debería pasar en el LED? Creo que se prendería. ¿Sí? Entonces, debería prenderse. Veamos a ver si el LED se puede ver que hay una patica más grande y otra patica más corta. ¿Sí? Este rojo lo voy a asustar. Y sí, sí se nota ahí. Miren que la patica es roja. Está más que más larga que donde está el negro. ¿Vale? Entonces, volvamos a conectar y ver si prende o no prende. Y listo, prendió. ¿Vale? Quitémosle el hold, que estaba con hold. Cuando le colocan hold, la medida se graba. Entonces, por acá hay una h. Y en acá hay una h. Nos está diciendo que la lectura se está grabando. Quitémosle el hold. ¿Estoy grabando la sesión o no? Y podemos ver que el LED sirve y tiene cuánto gasto. Y dice 1.7, casi 17.03. ¿Vale? Nos está gastando 17.03. Nos está prendiendo esto. Este es entonces la correcta medición para saber si el diodo LED es bueno o no. Si está bueno o no. Este está prendiendo, ¿cierto? Entonces lo vamos a quitar. Y este, ¿dónde lo vamos a dejar? Lo vamos a dejar a un ladito de la mesa. Le vamos a traer este a ver. El más largo creo que es el... Ah, no. Si no me equivoco. El más largo, sí. ¿Y cuál es el más largo? ¿Este? Espere, 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 espere. Sí, creo que... No, espere. Sí, ese es. Ahí se puede ver bien. Ahí se puede ver bien. Sí, ese es ese. ¿Este? El que se señaló, profe. Listo. Este. Este. ¿Y ahí quién va? ¿El negro o la sonda negra, cierto? ¿Y ahí qué va? ¿La sonda negra o la roja? ¿La roja? Es que tú todavía no sé cómo con el multímetro, no sé. La roja, va la roja. En el multímetro que les estaba diciendo acá. Tenemos quién. Mira, ¿sí ves el símbolo del tío ahí? Está un poquito borroso, pero no me alcanzo a ver bien. Espere, espere. Élo ahí, élo ahí, élo ahí. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Ahí se ve, profe. El negro del tío, Boco Lucas, y el rojo va al más largo. ¿El negro va para dónde? Para el más cortico, entonces. Uy, este oye. ¿Y está bueno o no? Creo que sí. Sí, sí, está bueno. A ver. ¿Está bueno o no está bueno? Sí. Sí, señor. Sí, está bueno. Porque está prendiendo, ¿cierto? Y también porque le pasa corriente al multímetro. Sí, está marcando, tomando una lectura. Ya está tomando una lectura. Y pensé que se estaba dañado. Bueno, dejámoslo ahí. Ahora viene este, por ejemplo, Alejandro Mejía Yepes. Alejandro, tenemos el dedo, ¿listo? Sí. Lo voy a coger acá para que se pueda distinguir cuál es el más largo y cuál es el más cortico. Listo, acá. ¿Cuál es el más largo? El de la izquierda, bueno, es mi izquierda, imagino que será su derecha. O sea, mira la pantalla, mira la pantalla. Y dime cuál es su izquierda o derecha. Esta es este, ese, ese, ese. Este y ahí quién coloca, qué onda coloca. Ahí se coloca la roja. ¿La negra? Listo. La roja, la roja, la roja. Al que dijiste tú, acá. Ya lo otro colocamos el. El negro. El negro. ¿Está bueno o no está bueno? ¿Está bueno o no? No, no está bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué me sirve para estas prácticas, para que aprendan? ¿Y cómo lo colocamos? ¿Dónde lo colocamos? En un ladito, para que estas prácticas se puedan hacer contigo, es bueno, si no. Y ahora este, viene. La derecha. ¿Este? La derecha es el más largo. O sea, el que estoy señalando. La derecha. No, el otro. Listo, este. ¿Y ahí quién va? El rojo. Entonces va rojo, ¿cierto? Y en la otra parte, pues, si no es A, es B. ¿Cierto? Sí. Y, bueno, no vas a ver el, de pronto, no sé si se nota si ilumina o no. ¿Pero está marcando algo? O sea, ahí hay un 1, ¿no? Pero no, sí, pero te acuerdas que en los otros marcaba un 17 algo, ahí no está marcando nada. Entonces no está bueno. No. No está bueno. ¿Ves que no está marcando nada? No. Bueno, tenemos dos diodos buenos. Dos diodos buenos y ya saben cuál es el emisor y cuál es el colector, ¿cierto? No, ¿cuál es el ánodo y el cátodo de estos dos? El diodo, el ánodo y el cátodo, y estos sí están buenos. Bien, compañeros, vamos a hacer la misma jugada con un diodito de los que habíamos mostrado ya, que eran como más pequeñitos. ¿Se acuerdan estos diodos? ¿Sí nos acordamos de estos diodos? Entonces vamos a ver cuál es el ánodo y el cátodo, ¿sí? No, es que inclusive ahí lo dice. Pero eso es muy pequeño para que lo vean. Este, bueno, arena, esto es imposible para que lo vean. No sé si se alcanzará a distinguir. Lo único que se ve es una bolita blanca ahí y amarilla. Ah, espera. Ahí al fondo, ese pin que yo tengo y que estoy tratando de mostrar, ahí al fondo aparece que es, dice positivo. Pero eso es imposible cogerlo acá, eso toca con una foto, ¿vale? Entonces, para eso voy a tratar más bien de pintar algo ahí, el rojo, con el marcadorcito rojo. Entonces vamos a hacerle ahí con una muesquita roja. Ahí les dice, de pronto esto sí les van a tener, es como que ver por creer, por creencia y no por la verdad, como un método científico. Ahí viene al fondo, aparece algo como un signo positivo. Sí, ese es el positivo. Entonces, bueno, díganme, ayúdame, ¿ahí quién iría? En el multímetro prendiendo, ¿quién iría? En ese rojito, ¿quién iría? ¿La banana qué? ¿El caimán? ¿Dylan? ¿Y en el rojo? ¿Profe, qué pasó? Estamos midiendo este LED, estamos midiendo este LED. Entonces, en este rojito que aparece el positivo, viene pues el positivo, la sonda negativa, y hay unos de esos que vienen como tres colores, si mal no me acuerdo. ¿Está prendiendo o no está prendiendo? ¿Sí? A ver acá. Sí, profesor, prendió. Pero, si notan este, para este, prende, pero, miren el multímetro, no está marcando, solo está marcando, miren que está marcando el multímetro, ahí no hay casi gasto, ahí casi no hay gasto. El gasto es muy pequeño. ¿Listo? Está prendiendo, pero el multímetro está en qué medida. ¿En uno? O nada. Sí, ahí sí sería más difícil, si queremos verlo y notarlo por acá, tocaría ver si nos prende o no nos prende. ¿Listo? Bueno, de ese ya vimos algún diodo, con una tecnología un poquito más pequeña. Ahora, si quisiera, Lili, como tratar de hacer una medida más, más trabajable, con estos tipos de diodos, también, vamos a hacer la misma vaina, cuál es el positivo y el negativo, y ver si nos prende, aunque es más difícil de este, ¿cierto? Se puede hacer también igualmente, buscar las dos terminales, en este elemento, y en las dos terminales, colocarle la sonda positiva y negativa, tanto viéndolo en diodo, ¿vale? Se podría hacer también de este una práctica, pero esta práctica, sí sería como más presencial. Bueno, ya tenemos esos, y ahora vienen estos tipos de diodos. Vienen este. Vienen que acá, este, este que tengo acá en este momento, ¿cuántos diodos hay ahí? ¿Cuántos diodos ven ahí? Ahí hay dos diodos. O sea, que esto es un qué? Un diodo rectificador, ¿sí? Con dos dioditos. El circuito que teníamos es este, es este, es este, ¿vale? El cuento de este es que, miren, estos diodos son mucho más grandes, o sea, que es el peaje que van a cobrar estos, ¿sí? Si fuéramos a la hoja de características de estos diodos, van a cobrar un peaje más grande, que un diodo normal, rectificador, que los diodos normales rectificadores, por ejemplo. Este diodo es muy parecido a este. Miren esta vaina, esta vaina, es grande, es grande, este y estos son iguales, ¿sí? Son iguales. Ahora vamos a verificar, compararlo, contra un diodito, como a este. Miren esta diferencia. Vean el que está a mano, el que esté pequeñito, frente al otro. Vamos a verificar esos dos diodos. Entonces, voy a empezar con que, con el grandecito. ¿Cuál es cátodo y cuál es anodo? Pero acá si no les voy a ayudar. ¿Cuál sería cátodo y cuál sería anodo? ¿Cuál es cátodo y cuál es anodo ahí, Víctor? ¿Me puedes ayudar? Abre micrófono. Pero pues ahí en el, en el mismo cosito negrito, no aparecen los símbolos. No. Aparece tan solo una rayita, gris y el resto negro. Observemos el tablero, Víctor. Esperen. Observe el tablero. Se acuerdan los tableros, el tablero de diodos. Entonces, miren, acá les dice. Por acá les decía. Entonces, miren, el tablero de diodos es el que le va a ayudar. ¿Ves este diodo que estoy cogiendo en este momento y simbolizando? Hay una franja roja, una franja roja y una franja negra. ¿Sí o no? Este. Tiene una franja roja y una franja negra. A ver, veamos otro. Los diodes, ya los pasamos. Mírenlo. Este no se le hace parecido. Es así. Entonces, tiene una franja negra y tiene una franja blanca. Lo mismo acá. Estos, aunque son más pequeñitos, o no, míralos. Hay una franja siempre negra y una blanca. A excepción de esos dos que están a mano derecha, que ya son todos. Este y este son puros negros y hay que verlos y hay que ver cuál es el anodicato de otra forma. ¿Vale? Entonces, siempre viene una franja negra y una franja negra y una blanca. Una gris. Pero, ¿cuál sería cuál? ¿Cuál sería cuál? Si no sabemos y si no nos acordamos, pues, coloquemos el multímetro. Coloquemos el multímetro y lo vas a colocar de un lado o del otro. El diodo está bueno. Ese diodo sí está bueno. Entonces, colocas el negro, coloca el negro en la franja gris a ver qué pasa y después lo volteas a ver qué pasa y así te vas a dar cuenta a ver qué pasa con uno y qué pasa con el otro. ¿Listo, Víctor? ¿Se me entendiste? Si no lo sabemos, si no lo sabemos y sí sé que el diodo está bueno. Entonces, pues, vamos a medirlo de un modo o de otro modo. Entonces, Víctor, ¿con cuál va a arrancar? ¿Negro en dónde? La terminal negra del multímetro ¿dónde la colocamos? ¿Dónde quiere arrancar? ¿En los gris? ¿En los gris? Este diodo, por ser más grande, va a gastar más voltaje. Sí, ojo con eso. Entonces, puede ser que la lectura sea un poco más grande que la anterior. Así lo colocaste, ¿no? Dijiste así. ¿Qué está marcando? Así en esta lectura que está marcando. ¿No se está marcando cuánto? 533. Sí, señor. Se está marcando 533. Y lo primero que aparece es un negativo. No, no. No está apareciendo negativo. Y yo estoy viendo desde la pantalla. No estoy mirando el multímetro en sí. ¿Dónde está el negativo? No, no. Ese es el símbolo. Ah, todavía estaría bien, pero... Ahí está bien. Pero sigamos haciendo la práctica. O sea, tú dijiste así. Ahora volteélo a ver qué pasa. Volteélo. A ver qué pasa. ¿Listo? O sea, si en una moda acá de buenas le pegamos. Como que sí, Marco. O sea, que el negro iba a dónde? A la franja gris. Parece. Y el rojo va a la otra franja. ¿Vale? O sea, que el negro parecería que es el qué? ¿Cátodo o ánodo? Esa franjita gris que aparece en el diodo, ¿qué sería? La franja gris que va a ser cátodo o ánodo. Ah, no. Ahí parece que le pegamos, pero voltealo a ver. Voltealo, Víctor, a ver qué pasa. ¿Te parece? Sí, pero... Hagamos la prueba a ver qué pasa entonces. Este va para el otro lado y este va para el otro lado. ¿Qué pasó? ¿Está marcando algo? Uno. Nada. Ahí está solo un uno. Eso. Acá, listo. Entonces, ¿está marcándonos algo así? No. Entonces, ¿ya cuál puede decidir que es cátodo y cuál puede decidir que es ánodo? ¿La primera lectura que hizo o la segunda? De la primera. Entonces, negro va para la franja. ¿Listo? Porque así como que si no nos marca. Entonces, estamos volteándolo, ¿vale? y démosle backlight acá. ¿Cómo es que se le da backlight a este baño? Normalmente le damos backlight. Bueno, así. No le di el backlight. Así, esta manera sí está marcando. ¿Listo? ¿Este cuánto está gastando? Sí, 528. Porque el diodo es más grandecito. ¿Listo? Porque el diodo es más grande. Ahora, si yo traigo este diodo, pues va a marcar mucho menos. ¿No? Va a ser mucho menos. Y va de la misma forma. Entonces, la franja gris para donde está marcándonos este. ¿Vale? La franja gris que es el cátodo. Vamos a marcar este. Entonces, no sé, Juliet. Juliet, ayúdame a medir, a tomar lectura de este diodo. Juliet. Sí, señor. El diodo. Entonces, ¿dónde va cátodo y dónde va anodo? De acuerdo a lo que aprendimos hace un momentico. ¿Sí ves la franja gris del diodo? Sí. Anodo es la parte negra. Entonces, anodo. Y como es positivo, va en rojo. Ah, ya. Entonces, el rojo va en el anodo y en la gris ¿quién va? Cato, que es negro. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, ¿qué? No, pero ¿por qué me lo puso? Ah, no, sí, 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 así es. Bueno, es un poco difícil para todos esta parte y ahora hay que prenderlo, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Prende así. Ya. ¿Cuánto está marcando? ¿No? Acérdate el backlight. Bueno, sin backlight te tocó así. ¿Listo? Y acá. No, pero también que salga la perilla. ¿Dónde está mi mano? Es esta mano. Ustedes. Yo creo que... Listo. Entonces, vas a tomar un pantallazo de esta práctica que hiciste o todos van a tomar un pantallazo. Tres, dos, tomen su pantallazo ahí para su guía de aprendizaje. Listo. Ahí están. Suelto. Claro que ese video ahí no se está viendo casi. Ahí. Creo que el video ahí sí se puede ver bien. ¿Listo? ¿Tomaron pantallazo ya? Sí, doctor. Bueno, hicimos ya la medida de que de un diodo rectificador pequeñito, hicimos un diodo rectificador pequeñito, otro diodo rectificador este ¿Tomaron pantallazo o no? del grande. ¿No le tomaron pantallazo? Tomemosle pantallazo al grande. Tomen pantallazo ahí. Listo. Ahí, donde está apareciendo la perilla también, la unidad de la perilla donde la dejan. Tomamos pantallazo de ahí, suelto. Y ya saben cómo tomar la medida de un diodo ¿Cierto? Con un multímetro. ¿Vale? Pero entonces vamos a ver de estos. Vamos a empezar a ver este, de estos. ¿Cuál sería el ánodo y el cátodo de una pantallita de estas? ¿Vale? Este, la ayuda es que es de ánodo común. La ayuda es que es de ánodo común, inclusive. Creo que su ayuda ahí está porque les está diciendo cuál es el pincito del ánodo. ¿Qué quiere decir que es de ánodo común? Que los demás van a ser ¿Qué? Todos los demás pines van a ser cátodos. ¿Vale? Vamos a tratar de tomar la medida de esto así. No, pero volteémoslo. Y ahí ya parece bien. Cójalo así. Y espero que no lo vaya a dañar. Si observar los pines. ¿Cuántos pines tiene este? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve pines. Está compuesto de nueve pines. ¿Qué? Ahí los pueden contar. ¿Cuántos pines tiene? Y si observan, ya torcí uno, que ese es el qué? El ánodo común. Ese que torcí es el ánodo común. Retorno de información. ¿Me pueden retomar la comunicación? Si bien está torcidito. Sí, señor, se lo está viendo. El que está torcidito, ¿cuál es? El de la mitad. Ese es el ánodo. Y los demás, que son cátodos. Todos los demás son cátodos para cada uno de los segmentos. Si notamos, cada uno de esos es un diodo. Esos segmentos, esas rayitas que aparecen es un diodo. Entonces, significa que todo va a tener un ánodo que está conectado a todos los segmentos y los demás son los cátodos. Bien. Siendo así, entonces, compañero Fabio, ayúdame con este. ¿Qué hago para ver si están buenos o no? Pues, imagino que conectar los cables de ánodo con ánodo y cátodo con cátodo. ¿El rojo a quién lo conecto? ¿El rojo a quién va? Ánodo. ¿A la pata más larga? No, acá no hay más larga ni hay más corta. Acá tienes que ubicar cuál es el ánodo porque es el ánodo. ¿El que es más largo? No, el que está torcidito, inclusive ahí se la dejé fácil, el que está torcidito. ¿Ese es el más largo de todos? No, todos son iguales, todos son iguales de largos. Ah, pues desde aquí se ve que es como largo, claro, porque está acercado. No, mire, acá es... Ah, sí, sí, son iguales, sí, sí, ya entendí. Es el que está en la mitad, el del centro es el ánodo común, ¿listo? Entonces, el rojo, ¿para dónde va? Para el ánodo, o sea, el que es en el centro, mejor dicho. En el centro, el que le había torcido como para que se fuera, viera un poquito mejor ya. Y este, y el otro, ¿qué va a hacer? Entonces, por cada segmento, ahí tiene su ánodo, su ánodo, que es el ánodo común, y este, coloquémoslo en una de las esquinas, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Se está prendiendo? Prendí un pedacito, pero solo con una línea. Sí, porque ese es el led. Ese es el led. Esa es la línea, ¿sí? Esa es la línea. Cuando tú lo colocaste en la mitad, ¿ese era quién? Era el ánodo común. Y el otro es el cátodo para ese que está prendiendo. ¿Y cuánto está marcando este? Entonces, tómenle, hay una fotito, cuando les diga. Yo creo que ahí, y acá. Tómenle una fotito, pede, pede. Ahí. Tómenle la foto. ¿Ya? ¿Listo? Y ahora démosle la vuelta, démosle la vuelta al display para que también vean cómo está por detrás. El comportamiento. Tómenle la foto ahí. ¿Ya? ¿Listo? Pero ahí creo que me hizo corto fe. Ah, no. Ahí está en uno solo. Pero me vuelve a enseñar la parte de atrás, que no le tomé foto. Lo estaba guardando. Pero espero que ahí como que se me desconectó algo. Ahí se fue desconectar cuál es rojo, ¿no? Ya. ¿Qué rojo es él? ¿Quién es? ¿El rojo quién es? Frente ahí, ¿no? Ya está haciendo mi corto otro pin. ¿El rojo es el qué? ¿El rojo es el anado común? Un momentico, ahí creo que ya queda. ¿Listo? Gracias. Bien. Entonces, si marqué ese, marcando, cogiendo ese, no sé, ahí como que se puede observar la pantallita. Gire la pantallita. Un poquito para que se vean. Uy, hombre, esto está, esto es verra como. Ya. Lo vemos ahí. Listo, Fabio. Entonces, el negro pasa lo de ese cátodo común al siguiente. De derecha a izquierda. ¿Sí me entendiste o no? Fabio. El negro está, digamos que, que si hace, ese está a quién. A, B, C, D, E, F. Esa es la F. Entonces, vas a pasar el negro al siguiente pin. Al siguiente pin, de derecha a izquierda. ¿Sí me hice entender o fui yo un poquito? Entonces, míralo. ¿Dónde estoy? Eh, acá. Entonces, estoy aquí, al siguiente pin. Trato de pasarlo al siguiente pin. A este. Ahí, donde estoy tocando. Pásalo ese pin. Si se pasa ahí, no se pierde el anterior. Sí, pero se va a prender el siguiente. Ah, entonces, para formar un número, tienes que conectarle varios cátodos. ¿Para qué? Tienes que, tienes que energizar varios. O sea, que ahí tienes que meterle cuánto. Tienes que meterle al, al anodo 5. Y a ese pincito, si quieres iluminar este LED, tendrías que meterle cuánto. Cero. Pues en este, haz que se apagó el multímetro. Sí. Cérrate. Ya. Sí me hice entender. ¿El anodo va con cuánto? No sé, va con voltaje. El voltaje que se requiera para que se pueda prender sin que estalle esta vaina, sin que la pantallita la reentemos. O sea, que si quieres prender el siguiente, ese segmento que está marcando es A, B, C, D, E, es el F. Si quieres prender el siguiente, entonces vas a coger el siguiente pin. Entonces lo vamos a poner al siguiente pin. Ahí les voy a ayudar yo. Entonces voy a ponerle al siguiente pin. ¿Vale? Si vieron que se nota, mire, se nota ahí que pase al siguiente pin. Bueno, ahí me está marcando un corto porque se me está prendiendo se me encendieron dos, se encendieron dos. El caimán me está cogiendo otro. Quería que me está cogiendo la F y la G al tiempo. ¿Sí? Ahora, Fabio, pásala al tercer pin de izquierda a derecha. ¿Sí me entendiste? Sí, se pasa al siguiente. Pasa al siguiente. Entonces vamos a pasar al siguiente. Pero para que solo nos quede, bueno, aunque si yo cogiera los tres, miren, el caimán los voy a poner en los tres. Uy, no, no cogió uno. Pues tendría que prender quiénes, los tres. Solo marcaron dos, espere, quiero que cojan los tres. ¿Está marcando ahí los tres? Ya. No. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Por qué me cogió quién? Ahí se nota. Miren, ahí cogí los tres. ¿Sí? Ahora vayan al siguiente. Entonces, el cuarto de izquierda a derecha, vayan al cuarto. A ver qué pasa. Cojan el cuarto, creo que sería el puntico. ¿Listo, Fabio? ¿Me entendiste? Sí, eso todo ya lo entendí. Entonces, coge el cuarto, vamos a coger el cuarto. Este. Miren, acá vamos. Uy, si no se soltó ahí. Espera, esto cogió mal acá. El cuarto y se me soltó el anode. ¿Listo? Entonces, ¿qué está pasando ahí? cogimos el cuarto con el negro y el quinto que es el anodo común sigue con el rojo. Si se unen esas dos me suena continuidad. ¿Sí? Ahí están uniéndose las dos. Espera. Ahí se están uniendo las dos. Listo. ¿Se prendió? Sí, se prendieron pero varios. Si quiero tan solo el cuatro. Solo el cuatro. ¿Listo? ¿Cuál prendió? Ahora ahí van prendiendo uno a uno a uno hasta que tienen que ver cuál es el punto. ¿Listo? Entonces, miren. ¿Sí ven? Voy a señalarlos todos así. Miren, miren, por favor, de verdad. Que cada uno no se desgaste harto haciendo esto. Miren. ¿Sí ven cómo estoy cogiendo con el negro pasándolos así? ¿Ven? O sea, lo único que no tiene que creer cuál es es el anodo. Entonces, miren, si vamos cogiendo uno a uno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Listo? ¿Sí ven lo que estoy haciendo o no? Sí, ahí se va a probar. Como que el cuento, hay una forma que si ustedes hacen esto tan rápido y tan rápido y tan rápido, yo no alcanzo a ser tan rápido como lo puede hacer un computador. Si lo hacen tan rápido y tan rápido, ¿qué pueden hacer? La sensación y la percepción a nuestros ojos de que están prendiendo todos al tiempo. me hice entender si son tan rápidos. Si fueran tan rápidos, podrían tener la percepción de que todos están prendidos al tiempo. ¿Fui claro o no? ¿Sí? Es una forma como se hace un video, el video que es la suma de varias secuencias de fotografías ilustradas al tiempo. 24 fotogramas al tiempo. ¿Ustedes se acuerdan que en un cuadernito así dibujaban, hacían un dibujo y si lo pasábamos se veía como si fuera una imagen, como si fuera un video, una imagen que se está moviendo? ¿Vale? La misma vaina acá pueden hacer esto. Lo van a refrescar tanto y tantas veces y tantas veces que va a parecer que como si estuviera prendiendo todos. ¿Fui claro o no? Fui claro. ¿Sí? Si lo pasan con tanta rapidez y le mandan los dígitos para que prendan mi voltaje para que prenda va a parecer es como si estuvieran prendiendo todos al tiempo. Mire, ahí hay de pronto si soy tan rápido parece como si estuvieran prendiendo todos al tiempo. ¿Fui claro? Otra forma es pues bueno que todos los iluminen los que quieren en un mismo tiempo unidad de tiempo iluminan todos. ¿Vale? Los iluminamos todos. ¿Vale? Algo así. Tenemos las dos formas que pueden usar para prender una pantallita de estas. Entonces ahí estoy tocando todos al tiempo. Esa es una forma. o la otra es uno por uno pero tan rápido va a parecer como la secuencia. ¿Sí? La suma de varios fotogramas y nos va a parecer que todos están prendidos al tiempo. azer